Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, bienvenidos al tercer vídeo de ideas de organización Hoy vamos a ver muchísimas ideas de organización para organizar, para la redundancia, los esmaltes de uña Lo he dividido en dos categorías, organizadores de esmalte de uña a la vista, que tú lo tengas todo ahí todo bien bonito O si no te gusta ver los esmaltes de uña, organizadores guardaditos Y por supuesto como siempre la última parte con ideas de organización de esmaltes de uña para hacerlo tú mismo Por si no quieres comprar ni un organizador, pues esa sección es para ti No me enrollo más y empezamos Vamos con la primera idea de organización, esta me encanta Estas estanterías de metacrilato y aquí lo puedes abarcar si tienes pocos esmaltes o muchísimos esmaltes Os he dejado los enlaces como siempre, tanto de una estantería de metacrilato que tú puedes ponerla en la pared donde quieras O también enlaces de estanterías de metacrilato que vienen en 6 unidades y vosotros lo podéis poner ahí Me gusta mucho esta idea porque está todo muy organizado, muy visual y bueno en función de vuestros esmaltes pues podéis poner ahí muchísimo Vamos con la segunda y es una variante que son 3 estanterías, estas vienen pegaditas, son evidentemente más pequeñas Y aquí lo bueno, digamos lo malo es que no puedes, entre estantería y estantería tú no puedes decidir la altura porque es una estantería de 3 baldas Lo que pasa que me ha parecido muy bonita porque encima es de doble fondo, es decir que te caben 2 esmaltes de uña en función de lo gordo que sea Pero me ha parecido muy buena esta idea, después a la vista super visual, este típico de bandeja de almacenamiento También sirven los típicos fruteros que me parecen una maravilla, pero este me ha gustado mucho Bueno ahí ves que puede ser pendiente, perfume, lo que sea, pero los he visto con los esmaltes de uña y la verdad es que quedan preciosos A lo mejor poniendo arriba las cositas de tratamiento, de endurecedores y ese tipo de cosas y abajo pues todos los colores Otra idea de organización me parece super bonita, super visual, también depende de los esmaltes que tengáis y los coloridos que tengáis Pero creo que puede quedar muy bonito en esta pecera redondita que la podemos encontrar en cualquier lado Y me ha parecido una idea super bonita Esta media jaula que al igual podéis utilizarlo tanto de tratamiento como perfume, pero me parece super bonita La es de diferentes tamaños, yo he dejado el enlace de esta, pero podéis esta media jaula encontrarla tanto de diferentes colores como de diferentes tamaños Después el típico organizador de metacrilato también, de aquí también lo tenéis de diferentes alturas Incluso yo tuve uno pero para poner las bases de maquillaje, sabía que era para emalte Pero lo cogía así en primar pequeñito de tres baldas y ahí ponía las bases de maquillaje, ya hay muchas y las he metido en un cajón Pero por si vosotros no tenéis mucha cantidad o simplemente queréis poner ahí los que más os gustan Pues que sepáis que tenéis esta idea y las hay obviamente de diferentes tamaños Otra idea super visual es la estantería de papel La estantería de papel La estantería de pared que he elegido esta que es de forja, de hierro Y me parece super 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 bonita y ahí pues lo tenéis, ocupa muy poco espacio porque es así de fondo muy pequeñita Y la podéis poner en la pared como queráis Y otra variante, en vez de que no la queréis tener cuadrada de forja He encontrado esta estantería circular gigante que me parece super super mega bonita Por si queréis organizar vuestros enmaltes de esta manera Y ahora vamos con la organización de enmaltes guardados Es decir, si Mónica me encanta lo visual que es, lo bonito que queda, que también lo puedes utilizar de decoración en función de donde lo pongas Pero yo no quiero quitarle el polvo a los enmaltes ¿Vale? Si tú eres de esas personas y te gusta tener todos tus enmaltes Tengas muchos, tengas pocos, pero los quieras tener guardados y resguardados Empezamos aquí con las ideas Me gusta muchísimo este organizador ajustable Y este tú dirás, bueno Mónica, es un organizador normal y corriente No, vienen muchísimos organizadores para tú ponerlo de la manera que quieras De modo que quedan todos los enmaltes de uñas super super ajustados Y que no se te muevan ninguno Este sobre todo lo he visto así y que tiene un asa Para las personas a lo mejor que hacen manicuras en casa Me ha parecido muy chulo, pero lo tienes ahí resguardado, organizado Y evitando que se dañen entre ellos Otro de ellos, si tienes pocos enmaltes y quieres tenerlos super bien en un sitio Este necesito pequeño que te vale para 10 enmaltes de uñas O tienes 5 enmaltes de uñas Y 5 productos de tratamiento y algunas cositas de decoración Este me ha parecido super super bonito porque cabe en cualquier lado Tanto en un cajón como donde tú te hagas la manicura Entonces quería daros esta opción Otra opción, organizadores de cajones En cualquier cajón que tengas, pues los típicos organizadores Yo recomiendo, claro esto también sirve para cualquier tipo de maquillaje Yo recomiendo que esto le pongáis una base de fieltro Para que no se muevan tanto y no suenen Pero es otro tipo de organización de emaltes de uñas Al igual que os dije en el organizador de pendientes Veo perfecto este organizador de pendientes Pero ha ajustado al tema de manicura De hecho, esto creo que me lo dijo una de vosotras Que me lo dijo y me dijo Mónica, yo tengo esto pero para los esmaltes de uñas Así que pues quería daros también esta otra opción Otra opción son las minis cajoneras apilables Que podéis coger esta que viene 9, 9 cajoncitos O comprar más en función Deciros que estos cajoncitos son bastante anchos En función, caben de los típicos Normales a lo mejor de Essie Creo que caben hasta 3 o 4 en cada cajón Así que la veo también muy buena opción Si os gusta el tema de la pecera Pero no queréis que entre el polvo en los esmaltes Os doy esta opción de bomboneras de cristal O las típicas estas de las chucherías Me parece súper bonito Porque sirve de decoración Lo tenéis ahí muy visual A mí personalmente esta idea No la veo práctica Porque si quiero coger de abajo Tengo que sacar todo Pero como siempre digo Para gustos los colores Y cada persona es diferente Por lo tanto tiene que tener una organización diferente Pero este la verdad es que me parece muy chulo Sobre todo si tienes pocos esmaltes también Para que lo veas ahí visualmente Otra de las opciones Que sinceramente yo las he tenido Y a mí me encantan Son los típicos neceseres De plástico transparente Yo estos los tengo Y los utilizo para todo Y es que en uno puedes utilizar los esmaltes En otro si tienes muchas herramientas de manicura En función de la cantidad de productos que tengas Puedes comprar uno u otro A mí estos neceseres Para mí sirven para todo Entonces siempre los voy a recomendar En cualquier idea de organización Vamos con otras cajas de metacrilato Que al igual que en las también En las ideas de organización De brochas y pinceles Había cajitas específicas Para las brochas y pinceles Esta me gusta mucho Porque hay de diferentes tipos Pero la que más me gusta es esta Que tiene dos cajones grandes Abajo Y arriba lo puedes poner ahí Como un expositor De maltes de uñas Pero tiene su tapita Para que no te entre en polvo Entonces Lo tienes recogido Ordenado Organizado Visualmente a la vista Y cerrado Para que no te entre en polvo Entonces me ha parecido Una idea estupenda Y si no Esta organizadora De plástico Que es específica Para esmaltes de uñas Y como os digo Tiene su tapa y su asa Para poderla transportar Pues yo que sé Yo me suelo hacer la manicura Aquí en el salón Entonces me tengo que traer siempre Yo todas mis cositas Aquí en el salón Para hacerme la manicura O yo que sé En la cocina un día me da Entonces coges eso Lo tienes siempre también organizado Ordenado Limpito Y con su asa Para poderlo transportar Y al igual También tienes este Maletín semitransparente Este es para 48 en maltes Este es verdad Que es específico Para en maltes de uñas Pero va en función De qué tipo de en maltes de uñas Tenga Porque por ejemplo Yo tengo algunos de másglos Que tienen el tapón muy largo Y creo que a lo mejor Aquí no cabría Pero bueno Tiene doble tapa Y caben hasta 48 en maltes Hazlo tú mismo A la hora de organizar Te voy a dar ideas De hazlo tú mismo Como por ejemplo Si eliges la opción De meterlas en un cajón O en una caja Yo por ejemplo Las tengo metidas en una caja Pues estas clasificarlos ¿Vale? Lo puedes utilizar Yo antiguamente Lo que hacía era Coger el enmalte de uñas Me lo ponía en un pincel Y pintaba la tapaderita Porque si los tienes metidos así Solo ves el tapón No sabes de qué color Puedes pintar la tapa Del color del enmalte Que estás viendo Así a la vista O puedes que encontraba esto Son como estas cositas Pero son redonditas Justos para ponerlas en el tapón Y te viene pegamento Para pegarlo Y me parece súper chulo Y quedan así Me parece Que no lo conocía esto Súper chulo Otra idea de organización Como la que he enseñado Yo al tenerlo en cajones Y puestos Con la Con pintado en la tapaderita Lo que hago yo Para saber Que en maltes tengo lo que sea Bueno también es que me gustan mucho Los típicos Expositores de esmaltes De uñas De modo que yo Lo tengo Se pueden quitar Los puedes ordenar Yo los tengo pues como ves Colores fríos Colores cálidos Tal Lo puedes ordenar Y cuando ya se te ha gastado Un esmalte Como a mí por ejemplo Se me han gastado Les he retirado Con acetona Le quitan la pegatina Y listo Y si te compras Por ejemplo Yo que sé Uno celestito Pues puedes Irlo intercambiando Entonces Me parece una idea también De organizar Los esmaltes Tú mismo Es decir Los metes todos en un cajón O en uno de los necesarios Que os he comentado Y para saber A mí esto también Porque cuando Antes venían Mi hermana Mi cuñado Que sea Me decían Mónica Que quiero pintarme las uñas Que color Que color tienen Y yo en vez de traerle El cajón De mis esmaltes Le traigo el expositor Y digo elige Me dice Ah pues este Yo ya cojo Y se lo doy Me parece muy buena idea Muy práctica En lo que yo utilizo Y por último Otro Hacerlo tú mismo Me parece súper Súper chulo El coge un marco de foto Así estilo rococó Estilo simple Como queráis Y ponerle Unas balditas De modo que tienes Como una estantería De pared Pero algo más currado Con un marco de foto Que tú tengas por ahí Por casa Y hacerlo tú mismo Y la verdad es que me ha gustado Muchísimo esta idea Y nada más familia Que espero que os hayan gustado O sobre todo Que os hayan servido De ayuda A algunas ideas De organización Si hay alguna idea De organización O si tú tienes Los esmaltes Guardados De otra manera diferente Por favor Déjamelo en comentario Que así nos ayuda a todos O también Dime Aunque lo haya sacado aquí Déjame en comentarios Cómo tienes tú Organizados tus esmaltes De uñas Si tienes muchos Si tienes pocos Si todavía no lo has encontrado Si siguen los esmaltes Repartidos por todas Las estancias De tu casa También démelo en comentarios No te olvides Darle like Si te ha gustado Y comparte este vídeo Si crees que a alguien Le interesa este tema De ideas de organización Y nos vemos La semana que viene No porque viene Uno de los verdes De cómo se hace Sino las siguientes Que os daré Ideas de organización Súper chulas Que nunca lo he hecho Y ha sido Una cosa sorprendente En mi vida Que es cómo organizar Tanto gafas de sol Como cinturones Y veréis las ideas Tan chulas Que he conseguido por ahí Así que no te lo pierdas Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y sígueme en Instagram Para estar todo el día Conmigo Básicamente Nada más familia Aquí me despido Os mando un besazo enorme Y que seáis muy felices Mua Y que seáis muy felices Gracias por ver el video.